Muy buenos días. Es un gusto saludarlos esta mañana y agradecerles por su participación en el presente webinar. En esta oportunidad daremos un importante anuncio. Compartiremos en el chat un link donde invitamos a las empresas que necesiten apoyo técnico o económico por parte de la Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía a efecto de brindar herramientas a través de sus programas y proyectos haciéndoles una invitación a registrarse en ese enlace que les acabo de compartir y de esta manera poderlos incorporar a potenciales apoyos por parte de la Dirección de Innovación y Competitividad a las pymes salvadoreñas. Agradecer de antemano su confianza y disponibilidad y de compartir su información, la cual es confidencial y será utilizada para los fines antes mencionados. Sin más preámbulo, el Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio Si Fácil y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, le damos una cordial bienvenida y agradecemos su participación e interés en el presente webinar titulado Requisitos para presentar nuevos registros de reconocimiento de medicamentos veterinarios por proceso normal y por reconocimiento centroamericano, el cual tiene como objeto guiar al regulado respecto a los requisitos y pasos a seguir para presentar sus registros de nuevos medicamentos veterinarios, así como explicar cuáles son aquellas observaciones más comunes a efecto de tomar en cuenta para la presentación de documentos y de esta forma reducir las observaciones, por supuesto, ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este webinar es el primero de las 11 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería en materia de trámite de registros de productos veterinarios, alimentos para animales, aplicación de ley sanitaria vegetal, entre otros. Así mismo, agradecemos por parte del Ministerio y que estos temas son de gran importancia para ustedes, ¿verdad? Y posteriormente estaremos realizando una evaluación, luego de la ponencia, a través de un enlace que les vamos a publicar a través del chat, con lo cual contaremos cinco minutos para realizarla y posteriormente entraremos al espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tendremos a continuación la participación de la doctora Ana Miriam Barrera Méndez. Ella es médico veterinario y zootecnista. Tiene maestría en administración de empresas con especialidad en gestión de proyectos. Se ha desarrollado como técnico de registro de medicamentos veterinarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con amplia experiencia en el área de cuarentena animal, como inspectora y coordinadora, así como de procesos adanuales y logísticos. Cedo la palabra a la doctora Ana Miriam Barrera Méndez. Adelante, doctora. Buenos días, vengan todos ustedes. El día de hoy es para mí un gusto presentarles este webinar. Mi nombre es Ana Miriam Barrera, soy técnico de registro y a continuación les voy a hablar acerca de los requisitos para presentar nuevos registros sanitarios de medicamentos veterinarios por proceso normal y por reconocimiento centroamericano. Voy a compartir pantalla, me confirma si se ve. Permítanme. Permítanme. Hola, ¿me confirman si se ve nada más? Sí, solamente ampliarla para pantalla completa, doctora. Vaya, ahorita. Hola. Ahora sí se ve. Perfecto, perfecto, perfecto. Adelante, doctora. Bueno, como les comentaba, este día vamos a hablar acerca de los requisitos para presentar un nuevo registro de medicamentos veterinarios por proceso normal y por reconocimiento y las observaciones más frecuentes que se tienen para este trámite. En el marco legal nos basamos en el Reglamento Técnico Centroamericano 6505-51-2018, del año 2018, que es el Reglamento de Medicamentos Veterinarios y Productos Afines y Sus Establecimientos. También nos basamos en la Ley de Procedimientos Administrativos, en el Acuerdo 313, que es referente a la prohibición de algunas moléculas y específicamente para lo de reconocimientos en el anexo M del RTCA ya antes mencionado. ¿Qué tipo de productos aplican para este reglamento? Son medicamentos químicos y ectoparaseticidas, productos biológicos, medicamentos veterinarios con principios activos en combinación a dosis fijas y todo lo que se relaciona con productos afines. De manera general, el procedimiento para registrar un producto veterinario digamos que va por pasos. Primero, se tiene que presentar una solicitud de mandamiento de pago de inscripción de registro y de análisis de laboratorio. Luego, se presentan las muestras y el dossier se solicita y se cancela el mandamiento de pago, se presentan las muestras al laboratorio correspondiente y posterior a eso se presenta el expediente. Una vez el expediente en poder de los técnicos, se verifica, se revisa técnicamente de acuerdo a la normativa vigente antes mencionada y se realizan observaciones para que posteriormente se presente la subsanación de estas y se continúe el proceso hasta obtener el proceso de aprobación. Esto se les notifica y posteriormente se le da vigencia al producto. Respecto a este tema, digamos que los procedimientos para presentación de muestras se han emitido y el laboratorio es el que emite los requerimientos para la presentación de las mismas. Por lo que se recomienda que antes de su presentación realicen las consultas correspondientes, tanto al área de registro como la parte del laboratorio para presentar la cantidad de muestras requeridas y la documentación de acuerdo a esta. El formulario, hay que presentar un formulario que está separado en tres partes, que es la parte legal, la parte química y la parte médico-veterinaria. Entonces, en la parte legal se presenta la solicitud de registro de acuerdo al tipo de producto que están registrando, que puede ser el formulario A1 o A2 del anexo A, se presenta el formulario lleno, firmado y sellado por el regente y por el representante, el poder notariado del titular a favor del registrante, el certificado de libre 20 emitido por la autoridad competente del país de origen, en original y vigente, el contrato de maquila en caso que aplique, la nota comprometiéndose a agregar el número de registro en el empaque cuando el registro sea aprobado, sellado y firmado por el registrante y por el regente y los comprobantes de pago del proceso. En la parte química, en el expediente químico, se tiene que presentar la fórmula cual y cuantitativa en original, sellada y firmada por el técnico responsable, la metodología de elaboración del producto, el flujograma de elaboración del producto detallando los puntos de control, las especificaciones y métodos de control de los componentes de la fórmula, las monografías químicas de los activos y de los excipientes del producto, las especificaciones y métodos de control del producto terminado, las especificaciones del control de envase, los métodos y la metodología de análisis físico, químico y biológico de acuerdo a lo que aplique al tipo de medicamento y el certificado de análisis del producto terminado en original, vigente, firmado y sellado por el técnico. Esto es importante señalar que, digamos, que toda esta información tiene que ser presentada ordenada, debidamente señalada y con el número de páginas en la parte que corresponde de este formulario para que sea más fácil su revisión. Finalmente, pasamos al subexpediente médico veterinario, en el que se tienen que presentar estudios científicos que respalden la eficacia por las especies de destino, de acuerdo al producto que se están presentando. Los estudios científicos que respalden la estabilidad, de acuerdo a lo que establece la guía CAMEVED, esto es un requerimiento del reglamento técnico centroamericano. Los estudios científicos que respalden también, bueno, la estabilidad de los frascos multidosis cuando son productos inyectables que se puedan utilizar varias veces. Los antecedentes bibliográficos de seguridad y inocuidad. Estudios de eliminación de residuos o de comprobación de periodo de retiro y de descarte cuando son para productos que van destinados a especies productoras. Digamos que si son combinaciones, tienen que demostrar la ventaja de la combinación de principios activos a dosis fijas. Más adelante, bueno, les voy a explicar un poco de todo. Pruebas de seguridad de la especie de destino, la documentación clínica de los estudios de eficacia, los efectos colaterales, la intoxicación y sobredosis en animales y en el hombre, precauciones generales del producto, estudios biológicos de efectos no deseados como los teratogénicos, los mutagénicos, que eso depende del tipo de producto que están presentando. Los estudios de impacto ambiental realizados para el fabricante, que igual depende del tipo de producto que están presentando. definir las características de las cepas, eso es para los biológicos innovadores, estudios y propiedades inmunológicas para cuando proceda, proyectos de etiqueta y los resultados del análisis de laboratorio. De acuerdo a la información anterior, se les mencionaba que tienen que llenar un formulario. Este formulario, digamos, este es un ejemplo, este es el formulario A1. En este caso, se tiene que llenar con la información relacionada con el producto y con la empresa que está realizando el proceso de registro. El producto, digamos, ponen, bueno, ponen yo, el profesional responsable, actuando como profesional de la empresa y ahí ponen la empresa la que está realizando el trámite y continúan llenando la información, colocan la fecha de ingreso, el nombre correcto según CLB del producto. Posteriormente, el establecimiento solicitante, que en este caso es el establecimiento que está realizando el proceso de registro, el establecimiento elaborador, que es el que fabrica. En este caso, a veces, cuando son maquilas, ponen elaborado por, para. Entonces, eso también se permite. Establecimiento fraccionador, si aplica. La forma farmacéutica, en esta parte tienen que colocar cuál es la forma farmacéutica del medicamento que están por registrar. La forma de presentación y la cantidad de producto, esto es lo que está autorizado igual por CLB y que van a registrar, porque a veces están registradas otras presentaciones que no van a ser comercializadas. El periodo de validez, el vencimiento del primer lote de comercialización, igual tienen que colocarlo, y las indicaciones de uso, que tienen que estar acordes al CLB. Y finalmente, lo de la categoría de comercialización y si hay algún otro tipo de especificación, ahí le da igual el espacio para que ustedes lo completen. La vía de aplicación y la forma de administración o utilización del producto, ahí pues tienen que colocar si es parenteral, oral, si, digamos, son instalaciones, de qué forma se tiene que preparar y la forma correcta para que el medicamento funcione. La dosificación, esto es lo que colocan en etiquetado, eso tiene que corresponder porque es lo que nosotros verificamos y también tiene que estar debidamente respaldado. Después, posteriormente, presentan ya la firma del representante legal, igual los correos para abrir notificaciones, igual los contactos. Y finalmente hay una declaración jurada, que es para que no cualquier persona pueda presentar ese trámite, sino que tienen que ser personas autorizadas por la empresa o el representante legal. Por eso es que posteriormente está que el nombre le firme el sello y un espacio para uso notarial en caso que se requiera alguna validación. Finalmente está la fecha de entrega del trámite y quién recibe el documento, que eso se completa al momento de la entrega. Ya para hablar propiamente de la información que tienen que presentar, los documentos exigibles para anexar al expediente se han separado en tres, que es el registro sanitario común, el registro sanitario simplificado y el registro sanitario por reconocimiento. Para iniciar con el registro sanitario común, la solicitud de registro sanitario se presenta en el formulario A1 o A2. El formulario A1 es el que se presenta para medicamentos químicos y ectoparasiticidas de uso veterinario y el A2 es el que se presenta para productos biológicos de uso veterinario. El poder notariado tiene que ser presentado en original con sus respectivos trámites legales y consulares. El certificado de libre venta, según el anexo B, tiene que ser original, vigente, con sus trámites legales y consulares también. La fórmula de composición cual y cuantitativa, esta tiene que ser presentada en original. La metodología de análisis que han utilizado para realizar el producto. La justificación de la combinación a dosis fijas si el producto aplica a este tipo de documentación. El certificado de análisis del producto terminado, que eso tiene que ser presentado en original y vigente, firmado por el técnico responsable. Los proyectos de arte, incluyendo etiquetas, empaques secundarios e insertos si lo contiene. Y los resultados de análisis de laboratorio si corresponde, digamos, el contrato de maquila en original y legalizado si es que tienen un fabricante que es un tercero. Y los estudios de estabilidad, eficacia y seguridad. Para el registro sanitario simplificado, se presenta el formulario A3 o A4. El formulario A3 es para el registro sanitario simplificado a excepción de los kits de diagnóstico de enfermedades. El A4 es específico para kits de diagnóstico de uso veterinario. El poder notariado también presenta en original con sus trámites legales y consulares. El certificado de libre venta también según el anexo B, original vigente con sus trámites legales y consulares. La fórmula de composición cual y cuantitativa en original. La metodología de análisis tiene que presentar la referencia de farmacopeas oficiales como la de Estados Unidos, la de México, la de Inglaterra. El certificado de análisis en original y vigente firmado por el técnico responsable. Los proyectos de arte de la misma forma que el anterior. La etiqueta, el empaque secundario y el inserto si lo contiene. Los resultados de análisis de laboratorio, si se aplica el producto. El contrato de maquilán original con sus trámites legales y consulares se corresponde y los estudios de estabilidad y eficacia únicamente para desinfectantes y antisépticos. Para los demás productos no se requieren. Ah, bueno. Y algo que les quería mencionar es que los productos sujetos a registro simplificado están contenidos en el anexo J. Ahí ustedes pueden verificar todos los productos que se podrían someter a este tipo de registro. Finalmente, los documentos exigibles para reconocimiento sanitario. En este caso, aplica únicamente para los productos que son originarios de la región centroamericana y se requiera la solicitud de reconocimiento de registro ante la autoridad competente, el poder notario del titular a favor del registrante en original con sus trámites legales y consulares. La copia del formulario de solicitud de registro, ya sea el anexo A1, A2, A3, A4, según corresponda, que se presentó en el otro país con las firmas y sellos de las autoridades responsables. El certificado de libre venta en original, según el anexo B, igual vigente con sus trámites legales y consulares. Y en este caso, se tiene que cumplir con todos los requisitos del registro sanitario común, incluyendo lo de medicamentos veterinarios en combinación de dosis fijas o para registro sanitario simplificado de acuerdo al tipo de producto que están registrando. Los proyectos de arte con la firma y sellos de la autoridad competente y su fecha de aprobación. Y la copia del certificado de metodología de análisis del producto terminado, igual con la firma y sellos de las autoridades responsables. Y, bueno, si el proceso de fabricación se involucran dos o más laboratorios, debe especificarse el proceso en el que interviene cada uno y presentar la certificación de cumplimiento de BPM de cada laboratorio. En esta parte, es importante tener en cuenta que la información que tienen que presentar tiene que venir sellada y firmada por la autoridad competente del otro país. Toda esta información está contenida en el anexo M del reglamento. Bueno, y que los estudios científicos o la literatura científica reconocida, nosotros nos basamos en la definición del reglamento, que es el numeral 324, en el que se requiere, digamos, toda la información de acuerdo a… que respalde la documentación que ustedes presentan. Estos estudios científicos tienen que ser reconocidos, actualizados, incluyendo las indicaciones, especies de destino del producto y pueden ser presentados con traducción libre al español. La farmacología tienen que respaldar la información técnica, que debe ser actualizada, elegible, traducción libre, los límites por las autoridades y la metodología analítica basada en las farmacopeas. El subexpediente legal tienen que presentar, bueno, de manera general, digamos, como en resumen, para el subexpediente legal, el formulario A1, A2, A3, A4, según corresponda. El certificado de libre venta, en original, como ya les había mencionado, con sus trámites legales y consulares. Igual con la información complementaria, si no contempla toda la información en el documento principal. El poder y contrato de maquila, que son legalizados y debe ser de acuerdo al anexo D. El subexpediente químico, que la fórmula, bueno, en cuanto a las observaciones, digamos, como más comunes, es que el subexpediente químico, por ejemplo, la fórmula cualicuantitativa, la presentan incompleta o no coincide con la demás información que han presentado. También a veces viene en porcentajes o no colocan si es en base a 1ml o en base a 100ml, si es producto líquido. Entonces, eso tienen que tener como la precaución de ponerlo para que no sean observados, que tienen que ser presentadas en original e incluso indicar, digamos, cuáles son los principios activos, cuáles son los excipientes, para que no haya ningún tipo de confusión y no se tenga que hacer ninguna prevención respecto a este tema. La metodología de análisis, pues debe ser basada en las farmacopeas o las referencias oficiales, que puede ser, por ejemplo, la farmacopea de los Estados Unidos, de México, de Argentina, de Inglaterra. Los flujogramas tienen que incluir los controles en el proceso en concordancia con el proceso de elaboración, porque muchas veces presentan los flujogramas que tienen un flujo diferente del que han descrito en el proceso de elaboración. Entonces, esta parte casi siempre se observa porque no viene completa, entonces tiene que ser acorde al proceso de elaboración que han presentado y los controles que se realizan de este. Las monografías son basadas en farmacopeas. Generalmente lo que sucede es que no presentan las monografías de todos los componentes de la fórmula. El reglamento solicita que se presenten de todos los componentes, incluidos principios activos y excipientes. El certificado de análisis tiene que ser de un lote comercial y tiene que ser presentado en original y vigente. Eso también es bien recurrente, que nos presentan documentos escaneados o copias a colores. Entonces, eso igual se observa. Entonces, si presentan el documento en original, esto va a evitar que nosotros observemos este tipo de documentos. Los estudios de estabilidad según el RTCA deben estar basados en la guía de elaboración de estudios de estabilidad de medicamentos veterinarios CAMEBET. Y la temperatura de conservación tiene que venir descrita en las conclusiones finales del estudio. O sea, en las conclusiones finales del estudio tienen que colocar específicamente la temperatura a la cual se tiene que almacenar el producto y la duración del mismo, de acuerdo al resultado del estudio. Igual, la estabilidad para los frascos multidosis, en caso de no tener, tienen que colocar la leyenda de descarte después de abierto para que no se observe eso tampoco. En cuanto al subexpediente médico veterinario, digamos que las observaciones más recurrentes son en el tema de estudios de eficacia. Según el RTCA, en su definición de literatura científica deben ser internacionalmente reconocidos para ser tomados en cuenta para referencia del registro de estos productos. Esto quiere decir que tienen que ser para la misma especie de destino, para la que está destinado el producto, la fórmula tiene que ser la misma, tienen que poner, digamos, también como la forma farmacéutica y, digamos, que si es un estudio propio, agregar la guía de elaboración del estudio de eficacia. Porque hemos tenido casos en los que presentan, digamos, estudios de eficacia de uno o dos animales y esto, pues, dificulta la evaluación del mismo. La eliminación de residuos tienen que incluir lo de los periodos de retiro y las especies para las cuales está destinado el producto y la combinación a dosis fijas que según el RTCA, igual en los numerales, están los numerales que se deben presentar para que puedan ser validadas y deben estar respaldadas por bibliografía o estudios que respalden esa combinación. Deben incluir una ventaja farmacológica y deben presentar la revisión de literatura. Por ejemplo, si son dos antibióticos que son sinérgicos o con ampliación de espectro de acción, deben presentar la información bibliográfica y estudios que avalen esta combinación y la acción farmacológica que realiza estas dos moléculas y las dosis que respalden la ventaja. Las especies en las que está aprobada la combinación y que la información sea validada, reconocida internacionalmente. Esto es por lo que solicita el RTCA y está descrito en el numeral 5.3.2.1 y 5.3.2.2. Como resumen de observaciones, en errores al llenar el formulario, generalmente obtenemos información faltante que alguna de las casillas que les mencioné no tiene la información o ha quedado incompleta o no corresponde con la demás información que han presentado en el dossier. La información a veces está en casillas erróneas, por ejemplo, ponen el fabricante como registrante o digamos que ponen como fraccionador alguno que no sea correcto. La falta de firmas que a veces presentan el formulario y no viene firmado y sellado por el representante y el regente. Entonces eso igual se observa. Los documentos originales que tienen que tener en cuenta que van a tener que presentar son el certificado de libre venta, la fórmula cuantitativa completa, el certificado de análisis del lote comercial del producto terminado, la estabilidad en los estudios, la estabilidad que a veces vienen incompletos porque no incluyen la conclusión específica donde indique la temperatura a la cual se tiene que almacenar o el tiempo que se tiene que almacenar el producto, la eficacia que viene para otras especies que no son las que van a registrar, una formulación diferente, vías de administración diferentes, cantidad de animales que son muy pocas como les mencionaba. También digamos se tienen que incluir la farmacocinética y la farmacodinamia del producto, los efectos colaterales y la deintoxicación y la sobredosis en animales y en el hombre y los efectos biológicos no deseados. El medicamento veterinario en combinación de dosis fijas generalmente no seleccionan una justificación, al menos una que es la que tienen que presentar o no se desarrollan los requisitos que deben cumplir de acuerdo al RTCA y a veces también proporcionan referencias de otras combinaciones o únicamente información de los principios activos por separado. Entonces, en próximas fechas igual hay una capacitación que se va a tratar de este tema para que se pueda ampliar un poco más. Finalmente, en el registro sanitario común, lo que les mencionaba que la solicitud de registro sanitario, el formulario A1 o A2, el poder notariado con sus trámites legales y consulares, el certificado de libre venta según el anexo B, el certificado de análisis vigente y en original, el contrato de maquila vigente con sus trámites legales y consulares si aplica el tipo de producto que están presentando, la fórmula y la composición cuantitativa completa en original expresada en el sistema internacional de unidades. El registro sanitario simplificado, el formulario A3 o el A4, el poder notariado en original con sus trámites legales y consulares, el certificado de libre venta según el anexo B, igual en original con sus trámites legales y consulares, el certificado de análisis en original y vigente, el contrato de maquila vigente con sus trámites legales y consulares y la fórmula en original completa y expresada en sistema internacional. Esto se los había mencionado y aquí está que tienen que presentar la, una cosa importante es que la, tienen que presentar la bibliografía debidamente señalada e incluir la copia de las bibliografías a las que hace referencia, porque en algunas ocasiones solo presentan la referencia que no incluye la copia de esa referencia. Entonces, el reglamento solicita que se haga la referencia y que se presente el atestado que lo respalde. Tener en cuenta también que la información que presentan en un idioma diferente del español tienen que presentarla con su traducción libre al español y que para que la información sea tomada como validada por nosotros tiene que ser de acuerdo al, al numeral 324 del reglamento en el que define la literatura científica reconocida, documento técnico de respaldo como revistas indexadas, revistas por pares, fuentes o guías oficiales, farmacopeas, libros o monografías farmacopeicas cuyas citas permitan tener la trazabilidad de la fuente primaria. Estos estudios tienen que estar realizados bajo guías internacionales reconocidas, así como estudios privados aportados por registrantes efectuados bajo normas internacionalmente reconocidas. Entonces, si la información cumple con este criterio, es tomada en cuenta y si no, pues igual se observa. Finalmente, de forma general, los proyectos de arte tienen que estar basados en el numeral 14 del RTSA en cada uno de los subnumerales de este punto están los requisitos para los productos de higiene y belleza, para etiqueta común, para etiquetas menores a 50 ml o con empaque pequeños. Igual, tienen que contener información obligatoria, los empaques secundarios, los insertos y para productos ectoparasiticidas que tienen algunas recomendaciones adicionales. De manera general, tienen que tener contenido neto, incluir la fórmula, sus indicaciones, agentes etiológicos susceptibles específicamente para antimicrobianos y antiparasitarios. Debe incluir la posología completa. Esto es un punto bien importante porque casi siempre es lo que se observa, que tienen que incluir la dosis farmacológica de miligramos por kilogramo, cuando sea posible porque hay algunos productos que no se puede de esta forma, el intérvalo entre dosis, la duración total del tratamiento. Entonces, en algunos casos, la duración total del tratamiento indican que es criterio del médico veterinario, que si bien es cierto, se tiene que poner de esta forma, también tiene que haber una recomendación farmacológica del producto. O sea, tienen que decir, por ejemplo, la dosis es de 5 miligramos por kilogramo cada 8 horas por 5 días. Y ahí le pueden poner, en los casos que aplique, que igual puede variar de acuerdo al criterio del médico veterinario, pero tiene que haber una dosis que cumpla esos tres criterios. Las especies de destino que tienen que colocar de acuerdo a las que están aprobadas en CLB, los de fabricación y vencimiento del producto, la temperatura de conservación de acuerdo al estudio de estabilidad, y la estabilidad después de abierto o después de reconstituido. Que esto es igual para los frascos multidosis que les mencionaba, que en este caso, si no tienen el estudio, tienen que poner descartar después de abierto y no se les solicitaría nada adicional. Y bueno, como este tipo de observaciones se realizan, y a veces el tiempo para conseguir la documentación insuficiente, entonces pueden solicitar prórrogas. La solicitud de prórrogas se basa en el artículo 83 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en la cual faculta al interesado para que solicite ampliación de los plazos establecidos en la ley. Esto debe solicitarse antes del vencimiento del plazo y debe expresarse los motivos en que se funda y presentar las pruebas. Y bueno, para solicitudes que son mayores a 30 días, ahora se está retomando el tema de suspensión de plazos, que igual pasa a una evaluación legal y se les notifica. Esto es de acuerdo al artículo 90 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Esto ha sido todo por mi parte. Aquí les dejo los contactos de la Red Nacional de Laboratorio, de la Laboratoria de Control de Calidad del OIRSA, y de la Oficina de Registro y Fiscalización de Incimos y Productos de Uso Agropecuario, entonces, al correo de consultas y los teléfonos de contacto. Cualquier consulta igual que tengan respecto al tema de registro o lo que tiene que ver con las actividades de nuestra oficina, pueden hacerlas a través de estos contactos. Bueno, muchas gracias, doctora, por su ponencia. Ha sido bastante amplia y muy detallada. En este momento vamos a pasar a la etapa de evaluación. En estos momentos vamos a publicar en el chat, se va a publicar el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual le brindaremos cinco minutos a fin de que puedan completarla. Les agradecemos su retroalimentación y que nos compartan los temas de interés para poder generar más información en próximos webinars, así como su dato de contacto para invitarles a las siguientes capacitaciones. Posteriormente, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Gracias. 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 Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de la mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En este momento daremos paso a la sección de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Iniciamos pues notificándoles a todos que este webinar está siendo grabado y que posteriormente va a ser subido al canal de YouTube del Ministerio de Economía. Pues entendemos que es información de consulta y que lo hacemos pues para que ustedes tengan mayor información relacionada a el tema de que nos compete el tema de medicamentos veterinarios, el registro y el reconocimiento. Bueno, a ver, la primera consulta nos hace, nos hacen, Yanina nos dice, buenos días, existe un procedimiento para presentar las muestras, ahí indican las cantidades de muestras a presentar, ese procedimiento no está vigente, nos hace la consulta, doctora. Hola, buenos días. Bueno, respecto al tema del laboratorio, los procedimientos del laboratorio están siendo revisados en este momento y los cambios que se efectúen se estarán notificando a través de los medios de comunicación oficiales por parte de la oficina. Ok, muchas gracias. A ver, nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, al presentar el dócil para producto nuevo, ¿es el laboratorio quien manda los resultados de análisis a la unidad de registros o hay que esperar a que salga análisis favorable para presentar el dócil? Buenas, el laboratorio comparte los resultados del laboratorio con la oficina, sin embargo, se recomienda solicitar una copia del mismo para sus archivos personales. Ok, muchas gracias por la aclaración, doctora. Leslie Lara nos consulta, ¿existe un formato de poder para distribución del producto o el fabricante es libre de realizar su propio formato? Este debe ser apostillado, ¿cierto? Sí, tiene que ser apostillado, tiene que ser con sus trámites legales y consulares completo, ¿verdad? Por hoy no existe un formato libre, pero tiene que tener pues las partes como esenciales, ¿verdad? para, digamos, relacionar las empresas, los permisos que se le dan específicamente a cada una para que puedan ser tomadas en cuenta. Ok, muchas gracias, doctora. A ver, Pharmapec International nos dice, buen día, con respecto a los mandamientos de pago de laboratorio, tengo entendido que lo envían con los mandamientos de inscripción, pero a veces se envía un correo donde indican que posteriormente se enviará y nos hace la observación de que a veces nunca lo envían. Como le mencionaba anteriormente, ya se están revisando los procesos de laboratorio y se van a estar notificando cuando se encuentre definido y va a ser a través de los medios oficiales. Igual, para iniciar el trámite de los productos nuevos, únicamente se solicita el mandamiento de pago de inscripción y presentar los dossier con todo lo que ya se ha explicado. Ok, muchas gracias, doctora. Dice que eso que usted acaba de mencionar nos hace la consulta Aida Maricel Corleto, que dice, he recibido el mandamiento de pago para el ingreso del dossier, pero no el análisis de laboratorio. Ella pregunta si se puede ingresar el expediente así. Ahí nos confirma usted, doctora, por favor. Sí se puede presentar siempre y cuando presente el mandamiento de pago cancelado. Pero sí se puede presentar. Excelente, excelente, doctora. A ver, Kenia Turcia nos hace una consulta. Nos dice, buen día, los estudios científicos deben entregarse por sexo y especie, ya que hemos recibido observaciones solicitando eso y dicen que la decisión se respalda en reglamentos europeos, pero esto no está escrito en el RTCA en ninguno de los ítems correspondientes a los estudios científicos. Es primera vez que nos sucede, nos dicen. Ahí tal vez nos puede aclarar, doctora. Fíjese que en ese caso en particular, quizás tendría que enviar la consulta a través del correo de consultas para que el técnico que lleve el expediente pueda ampliarle más la información. Igual puede solicitar una cita técnica para que vean en particular su caso. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la apertura y para que podamos tomar eso en consideración para todos, ¿verdad?, de que se puede realizar ese tipo de consulta que creo yo que facilita, digamos, la información y los procedimientos. ¿Verdad? A ver, Doris Giraeta nos hace una consulta. Nos dice, buen día, ya que la oficina de registros desde hace meses no está enviando mandamientos de pago para análisis de laboratorio, estamos presentando los expedientes sin este requisito. Entiendo que es lo que usted estaba mencionando. Nos pregunta si se lo enviarán o definitivamente ya no se enviarán. Esto es, necesitan, digamos, una confirmación. Así, pues, ya no se van a pedir muestras a los fabricantes y se ahorra este proceso. Tal vez ahí nos puede ampliar un poquito, doctora, este tema. Igual lo que le comentaba, digamos, que de momento no se está impidiendo que se presenten los expedientes. El registro no se va a detener por este tema y el análisis sí se va a solicitar que presenten las muestras y que hagan el proceso, pero una vez tengan establecidos los lineamientos. Entonces, igual se les notificaría de forma oficial para que den continuidad al proceso. Perfecto. Muchas gracias, doctora. A ver, Kenia Nosturcio nos hace una consulta sobre el tema del estudio de eficacia. Dice, ella nos está preguntando cuáles son los íntegos del RTCA que corresponden a lo que mencionan en el estudio de eficacia que requieren una metodología internacional. Los estudios de eficacia están en el numeral 5.3.1 en el literal H y dice textualmente Estudios científicos y literatura científica reconocida que respalden la eficacia, estabilidad, seguridad y calidad para cada una de las especies solicitadas del producto a registrar de acuerdo a lo establecido en el anexo C. Igual, como le mencionaba, el numeral 3.24 indica lo que es la literatura científica reconocida o documento técnico de respaldo que se considera como una fuente válida a aquellas que provienen de revistas indexadas o revistas por pares, fuentes o guías oficiales, farmacopeas, libros o monografías farmacopeicas cuyas citas permitan tener la trazabilidad de la fuente primaria sin detrimento de la necesidad de aportar dicha fuente primaria cuando se requiera. Estudios realizados bajo guías internacionalmente reconocidas, así como estudios privados aportados por registrante efectuados bajo normas internacionales reconocidas. Perfecto, muchas gracias doctora. Ahí nos con la información, el respaldo técnico. A ver, nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, en relación al poder del fabricante otorgado al registrante, ¿este documento se requiere en cada expediente de registro o se puede anexar una copia certificada por el notario del documento original? Esa es la consulta, doctora. En este caso, sí se puede presentar una copia certificada por el notario. Igual, siempre indicar en qué expediente está el documento original para corroborar que sí ya esté en posesión de nosotros. Perfecto, perfecto, doctora. A ver, aquí nos hacen una consulta, Miriam, sobre el tema del laboratorio. Además, yo creo que ya hemos hablado un poco de esto. Dice que en el laboratorio del MAC le dijeron que el procedimiento de ingreso de muestras ha cambiado, pero que los registros no lo van a compartir. A mí no me ha llegado ninguna copia. Entiendo que esto sería un caso a consultar a nivel ya muy individual, doctora. Sí, digamos cuando son casos muy particulares, o sea, digamos como ya situaciones que están sucediendo, lo ideal es que lo compartan a través del correo de consultas o que llamen a la oficina para solicitar más información o aclaración de este tipo de casos, porque ahí sí ya son particulares. Ok, ok. Nos hacen una consulta que tiene bastante información sobre un caso inclusive también muy específico, es el de Miriam sobre el tema de archivo de expedientes. Se dice que según esto, pues, les archivaron los expedientes porque según las observaciones no fueron subsanadas. Entiendo que nunca se les dio esta respuesta y pues ella quizás estaría haciendo la consulta a nivel individual, doctora, en este caso. Sí, yo le recomendaría que hiciera la consulta directamente, digamos, en el correo de consulta o solicitando una cita y igual se tiene que más adelante se va a brindar algún webinar con el tema de los procesos de archivo, solo que sí se hace un atento recordatorio que siempre soliciten, digamos, como las citas técnicas o que llamen al correo de consultas o envíen un correo para ver estos casos particulares. Perfecto, perfecto. A ver, nos hacen una consulta Erling Hogan nos dice si en algún caso toda la descripción de algún ítem en la etiqueta o caja no cabe, podemos solamente colocar ver inserto y colocar la información me imagino que dentro de ahí. Fíjese que en esos casos es de verificarlos igual de forma particular porque a veces digamos que tienen un logo gigante, entonces que por eso no cabe la información. Igual en el numeral 14.5 del reglamento está la información obligatoria que tiene que tener las etiquetas para envases y empaques menores o iguales a 50 ml, 100 gramos, ampodes colapsibles y blister. Entonces, sí es de verificar la información y el caso muy particular para verificar si en realidad la información no puede ser completada en el espacio. Ok, muchas gracias por la aclaración, doctora. A ver, Janina nos hace una consulta y creo que tiene que ver con el tema de las prórrogas y el, entiendo que es con el artículo 83 de la LPA, nos dice, ¿puede explicar sobre la suspensión del plazo y a qué se refiere? Sí, la suspensión del plazo es para la solicitud de prórroga que son mayores a 30 días. Estas están pasando por un proceso legal, digamos, pasan al área legal de la oficina y se evalúa la petición que están realizando y el motivo. Entonces, si es aprobada, se hace un auto, un documento en el que se les notifica que el plazo ha sido suspendido y el tiempo que tienen para presentar la información. Perfecto, doctora. Adriana Álvarez nos dice, ¿los distribuidores son obligados en el etiquetado? Los distribuidores no son obligatorios de colocar en el etiquetado. Digamos que algunas empresas lo realizan, pero no está en el etiquetado como información obligatoria. Ok, aquí Lisset Ruiz nos hace una consulta sobre el tema de, tal vez, de recomendar qué laboratorio podrían recomendar. Entiendo, doctora, que nosotros no podemos recomendar por la ley de ética gubernamental, pero nos dice ella de que el análisis de productos microbiológicos para el uso veterinario se hizo la consulta o irse y existen productos que ellos no pueden utilizar, tal vez no puede ampliar en este tema, doctora. Quizás en ese caso en particular, sí, como le comentaba, lo más recomendable es que hicieran la consulta a través del correo o el teléfono de la oficina para que se verifique su caso y le puedan indicar como la solución de él mismo. Perfecto. Ok, la siguiente consulta es sobre José Vargas, nos dice que si pueden compartir la página donde se encuentran los formularios, entiendo que son los formularios que usted ha mencionado dentro del procedimiento. Sí, están en la página web del ministerio, igual lo puede solicitar a través del correo de consulta y se le envía directamente al usuario para que no tenga que buscarlo. Excelente, muchas gracias. Bueno, aquí Kenia nos está diciendo de que el laboratorio no brinda copia de los resultados ya que envía toda la documentación al MAC. Y pues entiendo que eso ya ha quedado digamos evacuado con usted. De ahí nos hace una consulta Luis Vázquez, nos dice a partir del 1 de abril entrará en vigencia la ley de superintendencia de regulación sanitaria. ¿A partir de qué fecha este trámite se hará en esa dependencia siempre ante el MAC? Bueno, ese tipo de consultas quizás lo que le comentaba anteriormente que se le va a estar notificando digamos los procesos oficiales por los medios oficiales y a través de nuestras autoridades. Entonces quizás en ese caso todavía no se ha hecho ninguna notificación y les indicamos que sean atentos a este tipo de anuncios que se harán próximamente. Perfecto, doctora, vamos a estar pendientes de todas estas informaciones de actualización y para lo cual pues sirven estos canales de comunicación con nuestros empresarios. Aquí nos hacen una consulta nos dicen buen día yo tengo una consulta ¿hay algún listado especial que se necesite a la hora de abrir una fábrica de premios para perros? Eso no sé no sé aquí si no no entiendo muy bien la consulta pero tal vez nos puede dar alguna impresión de esto doctora. sí vaya en este caso corresponde al área de alimentos y son técnicos diferentes que verifican este tipo de procesos entonces le recomendaría que escriba al correo de consultas o que llame a los números que se compartieron en la presentación para que le puedan brindar los pasos a seguir y toda la información que tiene que completar para que pueda proceder con su negocio. Ok muchas gracias a ver Kenia nos hace otra consulta dice ¿cuál es la farmacopea monografía o reglamento europeo que están considerando para el estudio de eficacia ya que no todos los fabricantes se basan en reglamentos internacionales para hacer sus estudios y porque en el país de origen no se tiene ese requerimiento específico? Creo que este es complementar de la consulta que había hecho anteriormente relacionada con que se le está solicitando por sexo la información digamos que como este caso es particular no sé qué tipo ni siquiera qué tipo de producto es el que están registrando para que le estén solicitando esta información le recomendaría que mejor solicite una cita técnica para que le puedan aclarar sus dudas respecto a este tema en particular porque sí digamos que como es un expediente que ya se está revisando no sé qué técnico lo tendrá asignado y para que le pueda aclarar todas las dudas relacionadas con este quizás lo más recomendable es que soliciten una consulta técnica perfecto una última consulta nos dicen hay alguna actualización de sustancias prohibidas hasta la fecha de momento se está trabajando en varias en varios temas y se va a estar igual notificando por los canales oficiales no hay digamos ahorita algo que les pueda decir respecto a ese tema bueno muchas gracias doctora creo que con eso estamos finalizando preguntas y respuestas de parte del ministerio de economía le agradecemos doctora por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación en la cual se ha impartido contenido de suma importancia nos hablaba sobre el marco normativo de los medicamentos de productos biológicos de productos afines el procedimiento para el registro de un producto veterinario nos presentó un flujograma sobre la solicitud sobre las muestras las observaciones nos hizo una explicación sobre los formularios lo cual es bien importante que es lo que se está solicitando a nivel técnico los documentos exigibles para anexar el expediente nos hablaba de la solicitud del registro los formularios a uno a dos a tres cuatro nos hablaba sobre los subexpedientes donde nos hablaba de los estudios de eficacia la combinación de dosis fijas el resumen importante sobre las observaciones que se tienen digamos cuando se presentan los documentos nos hablaba sobre el proyecto de arte el numeral 14 del RTCA las solicitudes de prórroga y otra información que ha sido de suma importancia para poder desarrollar este este webinar de igual manera agradecemos a todos por acompañarnos en este final de este webinar y les invitamos para que el día 15 jueves 15 vamos a tener el siguiente webinar con siempre con los compañeros del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre los requisitos a presentar del nuevo registro de productos agrícolas siempre por proceso normal y por reconocimiento centroamericano agradecemos su presencia tengan todos muy buenos días y bendiciones adiós buenos días gracias